La Organización Mundial de la Salud anunció que ha comenzado las pruebas con dos posibles vacunas contra el ébola y un suero final para evitar el contagio, más no para combatir el desarrollo de la enfermedad, y podrían estar listos para enero de 2015. El organismo que estima casi 3.000 muertos por la enfermedad ha pedido mayor cooperación mundial para frenar la expansión del virus que afecta sobre todo al continente africano. La Organización Mundial de la Salud indicó que se producirán miles de dosis de las vacunas experimentales para suministrarlas a la población médica y a todos quienes han estado en contacto con los enfermos. Durante la jornada, el presidente estadounidense, Barack Obama, encabezó una reunión con representantes de 40 países en la que se discutieron estrategias para ayudar a la comunidad de África Occidental afectada por el virus. Hoy mismo, el Fondo Monetario Internacional aprobó una asistencia financiera de emergencia de 130 millones de dólares para ayudar a Guinea, Liberia y Sierra Leona a luchar contra el temible virus. La Organización Mundial de la Salud indicó en su último conteo que hasta el momento hay 6.232 contagiados. De ellos, 2.917 han perdido la vida.